¡Hala! ¡Hace frío! ¿Eh? ¿Qué hace frío? ¿Cómo hace frío? Sí, hace frío. ¿Qué no? Sí. ¡No! ¡Ay, no! Y ahí toca un caballo. Mira, 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 mira. Ah, bueno, le saluda a este. ¿Eh? Sí. José María, que diga. José María, no sé quién será. Bueno, pues tú saludas, ¿eh? Sí, saludé. Muy bien, no sé quién es. ¡Shh! Sí que hace frío. Sí que hace frío. Sí que hace frío. Yo tengo frío porque además estoy en pantalones todo yendo una corta. Sí, sí, sí. Mira, este es el caballo que has acariciado. ¡Y hola! ¡Ale, Laura, con traje! ¡Ale! Se la está yendo yo. ¡Sí! 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 A veces cuando sopla el viento y hace un frío que queda. Mira, una mazona, una chica. Mira, un montón de caballos. Mira, ¿eh? Mira, dos chicas, ¿eh? Estas dos. ¡Mira! ¿Qué quieres? ¿Ah? ¡Uy, los caballos que va a haber aquí! ¡Uy, los caballos que van a ver! Por favor, hija mía, con lo bonito que es esto. A ver, que a mí me gusta, pero que por eso es que... A ver. A que sí, son preciosos. ¿Ves? Y le estás haciendo un favor a Yoli que está viendo los caballos. Son preciosos. Y allá. Son preciosos. Son preciosos. Son preciosos. Son preciosos. Son preciosos. ¡Muchas de nada, Jordi! Tú mirando siempre la cámara para ver lo que grabas, ¿vale? Cuidado, no te arriesguen mucho, ¿vale, hija? Mira, aquí, aquí. Aquí para que veamos el castillo de fondo. ¡Ven, ven! ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo disfrutas con los caballos? A mi padre, que le he traído, me está hablando de la feria de antiguamente. Pues sí, nunca se han encontrado tantos caballos aquí arriba como cuando eran ferias.